Surco al mar Sin retorno Se lucís A mis ojos Yo soy quien sos Mi suerte no es mi ticia Tiro el sol Ingenio mi destino Hora en luz Hora en luz Hora en luz Disfrase Cada trance Quiero ser Tus instantes Yo soy quien sos Mi suerte no es ficticia Y miro al sol Es genio mi destino Oh, la luz 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 Oh, la luz